Hola amigos de TCK Tech, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de tecnología y es que la compañía Yoni, como pueden ver aquí debajo, lanza un dispositivo con cuatro cámaras y en esta ocasión vamos a ver todas sus características técnicas y todo lo relacionado con ese dispositivo así que vamos a comenzar, pero después del logo Una marca que se concentra en hacer lo que casi nadie hace Yoni, una marca que quizá te suene poco familiar Esta acaba de anunciar su teléfono S10, un celular que cuenta con dos cámaras al frente y dos cámaras atrás Este teléfono cuenta con cuatro potentes cámaras y si bien la compañía dice que se trata del primero en usar este tipo de tecnología, pero no es así sino que también el Alcatel Flash en su momento contó con cuatro cámaras El S10 de Yoni tiene una cámara de 20 megapíxeles y otra de 8 megapíxeles En la parte frontal Y en la parte trasera contamos con una cámara de 16 megapíxeles junto a otra de 8 megapíxeles La marca china nos dice que el lente de 16 megapíxeles tiene una apertura de 1.8 ayudando a tener mejores fotos en poca luz Eso es algo muy importante Ya hablando acerca de las características técnicas Este cuenta con un Helio P25, 6 GB de memoria RAM y también 64 de almacenamiento La pantalla de este pequeño monstruo es de 5.5 pulgadas con una resolución de 1080p Y también podemos encontrar una batería interna de 3450 mAh Ya para finalizar el precio de este teléfono es de 378 dólares Y vamos a poder encontrarlo a la venta el 9 de junio cuando salga en China Y bueno amigos esto fue todo por este video Recuerda like, compartir y suscribirte a este gran canal Y recuerda comentar aquí debajo que piensas tu Acerca de este genial teléfono Yoni S10 Y bueno amigos hasta la próxima entrega de TSK Tech Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter y Instagram En donde te mantenemos informado publicando fotos, videos y artículos Sobre lo último en el mundo de la tecnología Revista abajo en la descripción